Azucena Calvay Y sola perdida sin ti Sufriendo el desprecio, el dolor Causaste una herida sin fin Y no encuentro cor al dolor ¿Y qué te faltó que no te di? Para ser feliz al lado de mí Hoy lloro por ti Queriendo entender que te fallé Si todo te di, si todo te di No te importó mi amor, sincero solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tu desprecio, vivirás pidiendo perdón No te importó mi amor, sincero solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tu desprecio, vivirás pidiendo perdón Música Te odio por amarte así Y entregarte en mi corazón Mis ojos reflejan lo que es Sentir tus desprecios por ti ¿Y qué te faltó que no te di? Para ser feliz al lado de mí Para ser feliz al lado de mí Estoy sufriendo tu desprecio, vivirás pidiendo perdón Así, ay, así, ay, así, ay Música 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 Voy buscando un cariño Un amor Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que lo encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Música Música Voy buscando un cariño Voy buscando un cariño Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que lo encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Y buscaré hasta que lo encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Música Y con la bendición de Dios Seguimos avanzando Música Música Azucena Calvay Vuela que le duela Música 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 Música